¿Qué llevó a la marca a poco tiempo de lanzamiento de la 208 dentro-fuera a producir esta 208 con motor fuera de borda? Bueno, fuera de borda, por lo general en toda la línea tenemos la opción dentro-fuera o fuera de borda, porque el mercado lo pide, el cliente lo pide, tenemos el cliente que es partidario de dentro-fuera porque le gusta el andar, el mantenimiento, tiene más velocidad, más salida, velocidad final, es una cuestión de gusto sobre todo y prestaciones. ¿Qué se hizo desde el diseño para la incorporación del fuera de borda? Sí, acá no se le puso un bracket al dentro-fuera, sino que se hizo el rediseño de la popa, es otra matriz distinta, por eso que el motor va colgado en el espejo. Con la otra versión, la versión fuera de borda que estamos probando, ¿cuánto más gana en comodidades y cuáles son? El acceso por popa, sin pisar los tapizados, que también lo tiene el dentro-fuera, la escalera incorporada de proa, también tenemos la opción del asiento de la acompañante, sea back-to-back o un sillón tipo de esquí, y se le gana también una conservadora embutida en popa. ¿Cómo es estructuralmente la 208? La grilla estructural de la embarcación, sea cuadernos, largueras, está compuesta de multilaminado fenólico, todo revestido en fibra de vidrio, inyectado en proyectano expandido entre el piso y el fondo. Es importante aclarar que esta embarcación es un monocasco, ¿qué es esto? La cubierta y el casco es una sola pieza, y a eso se le ensambla el fondo, el casco, digamos. Esto se gana en navegación, en rigidez estructural de la embarcación. ¿Cómo es el diseño del fondo y cómo se traduce el diseño de las virtudes de navegación? El fondo tiene una B moderada, eso lo hace que navegue muy bien, por supuesto, es para remarcar la manga de esta embarcación, los 2,50 metros, para la eslora que tiene es muy manguda, muy ancha, eso lo hace cómoda, estable, no rola cuando está fondeado. Ese, digamos, es uno de los puntos característicos de este modelo. Ese, digamos, es uno de los puntos característicos de este modelo. En materia de costos comparativos, ¿cómo es la diferencia entre el dentro-fuera y el fuera de borda? El dentro-fuera, que se le puede colocar a esta embarcación, arranca en 200 caballos. El beneficio, en cuanto a costos del modelo fuera de borda, que se le puede colocar un 150, en un rango de 150 caballos a 250 caballos. Entonces, colocándolo en 150, que la embarcación va bien, va a responder bien, hasta puede esquiar si quiere, va a bajar mucho los costos con respecto al 200 dentro-fuera. Y si fueran iguales, poniendo un 4 tiempos tradicional, baja un poco el costo. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie, Pablo? El equipamiento viene bastante completa, ya sea de estéreo, parlantes náuticos, binimitop con caños de inoxidable, barra de esquí de inoxidable, escalera periscópica. Por supuesto, luz de navegación, cornamuzas, cerrajes completos, cáncamos, digamos, viene full la embarcación. Opcional, se le puede poner el cerramiento y tono de popa. ¿Gama de colores? Ahí, lo que nos pide al cliente. Esto se puede hacer cualquier diseño, o a su vez un solo color plano, a gusto del comprador. ¿Cómo ves posicionada la Canestrari 208 en el mercado comercial local? Estamos seguros que vamos a tener una muy buena respuesta. Así como fuimos pioneros con la A215 y revolucionamos el mercado en el segmento, pretendemos hacer lo mismo con las Open. Y como nos siguió el público en general, creemos que vamos a hacer lo mismo con las Open. Para finalizar, Pablo, dos o tres virtudes sobresalientes de este producto que vos consideres. Este producto es revolucionario, sobre todo por la manga, respecto a la eslora que tiene, la entrada por popa y el diseño en sí. Por eso estamos seguros que vamos a tener una muy buena aceptación. Gracias por el tiempo, gracias por la información y como es costumbre, final de nota con las gafas de Unión Pacific, que espero las disfrutes. Bueno, muchas gracias. Enseguida seguimos en Esloras con los comentarios finales. Música Luego de todo lo visto y hablado, les sintetizo esta prueba con el comentario final. Y comienzo hablándoles de las características generales. Tiene una eslora de 5 metros 90, manga de 2 metros y medio, puntal 1 metro 20, el calado del casco es 35 centímetros. El rango de potencia admisible desde los 150 a los 250 HP, obviamente fuera de borda. Depósito de combustible 120 litros, peso máximo transportable 815 kilos. La lancha está habilitada para transportar 8 pasajeros. El comentario en parte apunta a una comparación con la versión con motorización dentro o fuera que les mostráramos hace muy poquito tiempo en el programa. La marca hizo en este caso un nuevo diseño de la popa que integra con absoluta naturalidad el balde de motor y las planchadas laterales y conserva el cómodo acceso desde este sector. Lo que comparativamente pierde de solarium lo gana en volumen interior, el que de todos modos es muy generoso en ambas versiones. La configuración puede ser con butaca y back to back o con butaca y el módulo con el asiento invertido. La generosa manga y el original diseño de la proa permiten un open muy amplio y la posibilidad de un desembarco seguro por este sector. El puesto de mando tiene una butaca corrediza y giratoria en la que el timonel tiene una impecable posición y visibilidad protegido por un parabrisas de altura y ángulo adecuados. El buen francobordo transmite una buena sensación de protección y seguridad a quienes se encuentran en el interior. Con una manga máxima de 2 metros y medio, una V moderada hacia proa y 3 cantoneras por lado, estamos en presencia de un fondo muy estable y eficiente que permite una navegación muy suave en nuestro medio. Como ya les mencioné, en el caso de la motorización fuera de borda el rango es desde los 150 a los 250 HP. Veamos este caso. Tiene un Evinrude ITEC G2 de 150 CV con hélice de inoxidable de 21 pulgadas. Se trata de un motor dos tiempos de última generación con 6 cilindros en V y 2.7 litros de desplazamiento. Es un propulsor de alto rendimiento, con un consumo eficiente y que califica ampliamente en todas las normativas de emisiones. Con esta potencia, la Canestrari 208 tiene un desempeño más que satisfactorio. Veamos algunos datos. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero registrada fue de 24 nudos. A 5.600 vueltas, régimen máximo, la velocidad final fue de 40 nudos. El consumo indicado en el ordenador de a bordo del motor decía 18 litros hora a una potencia constante de 3.500 vueltas. Resumiendo a todo lo dicho, quiero agregar que esta Canestrari 208 tiene excelentes prestaciones y es la opción para quienes buscan en un fuera de borda esa motorización más picante.